¿Y qué onda? La cuarta pregunta en esta secuencia de 10 preguntas que estamos contestando de Génesis 1 al 5 es ¿Niega la Biblia la existencia de dinosaurios? Este para mí se me hace, no cómico, pero un poco chistoso porque hay muchas personas que me han hecho esta pregunta que asumen que si crees en un mundo joven, o sea que Dios creó a la humanidad y el cosmos entero en seis días literales, si sigues una genealogía estricta que nos da Génesis lo pondría alrededor de 6.000 años es muy evidente si ves la historia del mundo que las civilizaciones iniciaron alrededor de 10.000 años entonces quizá lo podrías aplazar hasta 10.000 años si es que las genealogías de Génesis no son completas aquellas personas que tienen una postura así fuerte hay algunos que creen que eso les forza a negar la existencia de dinosaurios porque según científicos los dinosaurios se extinguieron hace 60 millones de años entonces hay algunas personas que creen que para creer en un Génesis literal tienes que negar la existencia de dinosaurios y hay personas que obviamente creen en la existencia de dinosaurios y les es un obstáculo a su fe pensar que creer en dinosaurios de alguna forma debilita su postura acerca de lo que creen en Génesis ahora, ya lo hemos mencionado en otros videos yo creo que es posible creer que Dios creó a través de la evolución pero yo no lo creo yo creo que Dios creó como lo narra Génesis si lo ves de manera literal y la pregunta es entonces si el mundo no es tan antiguo ¿qué pasó con los dinosaurios? ahora, una vez más soy teólogo y no científico hay un ministerio de científicos que se llama Respuestas en Génesis que ellos dan respuestas realmente por científicos cristianos que creen en un mundo joven y pueden dar una perspectiva más científica pero a grandes rasgos lo que dicen es que cuando Dios creó el mundo lo creó con los dinosaurios que vemos hoy en día que la magnitud gigantesca de fósiles que se encuentran alrededor del mundo es por el diluvio en que el diluvio inundó a todo ser vivo e hizo que hubiera mucho movimiento de sedimiento y que ese lodo por verlo así aplastara a los animales e hiciera que se hicieran fósiles entonces por eso existen tantos fósiles de dinosaurios y algo que también enseñan es que previo al diluvio había un clima tropical en todo el mundo que por eso hay fósiles de mamuts en Siberia que tienen plantas tropicales en sus estómagos e intestinos y que después del diluvio es cuando se crean los polos es cuando se crean una diferencia de clima en diferentes partes del planeta y que los animales más grandes fueron incapaces de adaptarse a eso y sobrevivieron únicamente los animales más pequeños esas personas creen que dentro del arca habían dinosaurios quizá dinosaurios bebés una vez más y eso ya lo he mencionado varias veces la biblia no es un libro científico pero eso no significa que no podemos ver la biblia y aprender un poco de historia y en la biblia vemos dos animales que parecieran ser dinosaurios uno es el leviatán y el otro es el behemoth el leviatán se ve mucho más porque es una figura un poco demoníaca en el antiguo testamento y en el nuevo testamento llama a Satanás el dragón antiguo que muchos creen que es una referencia al leviatán entonces vemos a Satanás como una serpiente en Génesis y vemos varias imágenes mínimo dos del leviatán en el antiguo testamento y si lo lees eso viene en Job que Job es el libro más antiguo de la biblia pareciera ser un monstruo marino que pareciera tener las dimensiones de un dinosaurio el otro es el behemoth que dice que tiene piernas que son como troncos que dice que tiene el cuello largo y una vez más eso pareciera ser referencia a un dinosaurio entonces aún dentro de la biblia hay algunas citas que haría pensar que existe la posibilidad de que no solamente existieron dinosaurios sino que los dinosaurios y los humanos convivieron una vez más si hablas con un científico te va a decir que estas estas son loqueras que nada que ver con lo que enseña la biblia perdón con lo que enseña la ciencia sin embargo una vez más si existen científicos de renombre que abrazan esta teoría y alcanzan a ver evidencias dentro del mundo de como pudo haber sucedido esto que si existieron dinosaurios no hay nada en la biblia que niega la existencia de dinosaurios aún creyendo en un mundo joven puedes creer en la existencia de los dinosaurios y hasta el día ¡Gracias!